Niña, existe mucha falta aquí Y por favor nunca te va a ir Niña, eres todo para mí Que ya no puedo besarte lejos Que no puedo respirar Que no puedo imaginar Un día sin ti Una vida sin ti Soy adicto a tu figura y tu belleza Que brillante y talentosa Hermosa princesa Me vuelvo loco si no te vuelvo a sentir Si ya no te tengo aquí Va a dar la pena vivir Niña, no te pido que no entiendas Solamente quiero que lo sientas Niña, te haces mucha falta aquí Y solo quiero tenerte cerca Que no puedo respirar Que no puedo imaginar Un día sin ti Una noche sin ti Soy adicto a tu figura y tu belleza Y brillante y talentosa Hermosa princesa Me vuelvo loco si no te vuelvo a sentir Si ya no te tengo aquí Si ya no te tengo aquí Si ya no te tengo aquí Vale la pena vivir Niña, tú haces mucha falta aquí Y solo quiero tenerte Y solo quiero tenerte cerca Y solo quiero tenerte cerca Oh, brillante y talentosa Hermosa princesa Me vuelvo loco si no te vuelvo a sentir Si ya no te tengo aquí Me haces mucha falta aquí Teo pie Me haces un perdón Teo pie Gracias.